Para Ladies, Santo y Joshua Los amores de mi compadre Los amores de mi compadre Tenga cuidado con mi vecina Que maldita ya está ya Tenga cuidado con mi vecina Que maldita ya está ya Dice que sale a trabajar Pero es mentira va a gozar Dice que sale a trabajar Pero es mentira va a unir Yo se lo digo porque la vi Pero trata de disimular Yo se lo digo porque la vi Pero trata de disimular Pobrecito de su marido Hace creer que no sabe nada Pobrecito de su marido Hace creer que no sabe nada Dígame si es que hay un consentido Porque me acabo de preocupar Dígame si es que hay un consentido Porque me acabo de preocupar Para mi sacerdote de su marido Henry Figueroa Y Juan Carlos de Laos Hay un hombre Compadre el baññante y el pibe Bebedores internacionales Para la consentida del tema, María Ángel Rodríguez Ella sale por la mañana, dice que va a comprar el pan Ella sale por la mañana, dice que va a comprar el pan Se queda cuidando la casa, mientras ella sale a trabajar Él se queda cuidando la casa, mientras ella sale a trabajar Él se queda cuidando pelado, pobrecito de ese muchacho Él se queda cuidando pelado, pobrecito de ese muchacho Y la vecinita del lado, un velé está pegando callos Y la vecinita del lado, un velé está pegando callos Y a mí si es que yo he consentido, porque me acabo de preocupar Pobrecito de ese marido, hace creer que no sabe nada Para los peluqueros de Mola Rubén, Villanquea, no soñaste Firme con la tijera Firme con la tijera Para los amorcitos de Luinchi Adriana, Lucía, Dacochi, Marcela Y nada, Miche, mis amores Oye, el barriñante Cuéntenos por qué Cuéntenos por qué Que yo te abuelo Uy, 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 Uy Gracias por ver el video.